Que la guerra total de los jueces contra el sanchismo ha empezado. Atención, la rebelión del poder judicial ante el golpe al Estado de Derecho ha empezado y ha empezado con más fuerza que nunca. Lo hemos visto hoy. A los sicarios del sanchismo han sido directamente expulsados, renegados, escupidos, maltratados, porque ninguno de sus sicarios jurídicos directamente cumple los requisitos. El Consejo General del Poder Judicial ha vetado, atención, por 8 nos, 7 sis y una abstención al fiscal general del Estado, al señor García Ortiz, por falta de idoneidad. Atención, es algo histórico, histórico en la historia de España. Esto lo digo para que algunos que se tienen que subir los pantalones, pues lógicamente se den cuenta, porque la nación no está dispuesta a morir y los jueces hoy han dado una lección de valor. Sí, señores, hay que actuar así, no hay que dejarle pasar ninguna. ¿Y por qué directamente ha dicho esto? Pues lo siguiente, amigos, atención, que en su momento este señor nombró fiscal de la sala togada de lo militar a su mentora, a la señora Lola Delgado. Y esto lo han considerado como una desviación de poder para beneficiar a su mentor directamente. Pero ojo, que el Consejo General del Poder Judicial también ha visto una pasividad fuera de lo común ante la petición de ayuda de los fiscales y el ataque que están haciendo los separatistas y el gobierno de España por el Lord Fair. Atención, que mientras están pidiendo ayuda porque el gobierno quiere ir a por aquellos que juzgaron el 1 de octubre y los separatistas también con comisiones en el Parlamento, este individuo, este comisario directamente mira hacia otro lado. Y ya le hemos visto cómo actúa, porque ya el Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial, o cuando echaron en su momento a la señora Delgado, ha dicho que él no va a quitar a la señora Delgado. Esa es otra, directamente. Pero a esto hay que unir lo siguiente, amigos, hay que unir lo siguiente, porque el Supremo ha anulado el nombramiento de Sánchez a Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado. Atención, esta sentencia del Supremo, que sale el mismo día, considera que las ministras socialistas no reúnen los requisitos legales de jurista de prestigio, de reconocido prestigio. Es una sentencia dictada en función a una demanda puesta por hay derecho. Y lo más importante, atención, que Bolaños, el hombre que susurra por caminos desconocidos y por los pasillos de Moncloa, fíjense lo que ha dicho. Atención, es que la guerra ya es total. Dice, ha descalificado directamente las decisiones judiciales al estilo chavista y ha dicho que la recurrirá o directamente la va a incumplir. A ver si se entera el del discursito de ayer. Que estamos en una guerra total, porque esto es un golpe de Estado, y los jueces, amigos, han dicho que hay esperanza, que hay partido, que este partido lo vamos a ganar. Y Sánchez, por primera vez, recula. Sánchez empieza a hundirse, porque sus incumplimientos de las leyes cada día son más fragantes y si el Poder Judicial, el poco que queda, está dispuesto a luchar, seguramente que podamos tumbarle con la ayuda de todos. Por lo tanto, amigos, primera caída de Sánchez a la lona después de tantos golpes recibidos por los demócratas y los patriotas. Y recuerden que no les engañen los periodistas que venden aguas frescas, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.